¿Qué es la Alianza Cívica? ¿Qué propone la Alianza? ¿Cómo van a promover y a lograr la unidad de todas las fuerzas de la oposición? Que lo integran representantes de los ocho sectores que comproman Alianza y un director ejecutivo a tiempo completo. Ya habíamos elaborado a través de varias semanas de trabajo nuestro Plan Estratégico de Desarrollo, que implica la definición que le hicimos por consenso de nuestra visión, que es nuestra razón de ser, y de nuestra visión, que es nuestra aspiración para el futuro. ¿Cómo vamos a hacer nuestro trabajo en favor de la unidad? En primer lugar, tenemos varias organizaciones que han deseado formar parte de la Alianza. Y ahora que ya tenemos esta estructura organizativa, estamos en condiciones de iniciar estas conversaciones con estas organizaciones o asociaciones, que aunque no tengan personería jurídica, porque la misma Alianza no la tiene, vamos a trabajar para que se integren a la Alianza. Para eso necesitamos proponerle cuál es nuestra misión y nuestra visión para que la compartan y al mismo tiempo un Plan Básico de Nación o una especie de Agenda Nacional para discutirla con todos estos grupos, para ir elaborando una especie de Plan de Nación. Porque la idea es fortalecer a la Alianza y que luego la Alianza actúe como un agente catalizador de una gran coalición nacional, donde incluso podrán participar en el partido político. Es decir, todos aquellos que creemos realmente y con sinceridad en la democracia podríamos participar en esa gran coalición. Porque ahora se trata de una lucha entre los que buscamos el retorno de la democracia al país y los que consideran que la dictadura va a permanecer en el poder, que debe permanecer en el poder y que se va a continuar a través de una asociación dinámica. ¿Quiere decir que la Alianza se define ahora más como una entidad, como una plataforma de movilización y de propuestas políticas y no solo de negociación con el régimen de Ortega? Claro, porque como en estos momentos no hay mesa de negociación, creemos que este es el momento entonces, sin descaptar de que la mesa de negociación en algún momento sea reanudada su trabajo, vamos a trabajar en este sentido, de ir criando esa gran coalición. De tal manera que si se reanuda la mesa de negociación, la Alianza estará más fortalecida. Estamos fortaleciendo la Alianza, dándole los instrumentos de trabajo para que pueda hacer esa labor, incluso ir a visitar los territorios porque necesitamos proyectarnos unidos a los territorios, proyectarnos unidos en el exterior, porque en este momento en Nicaragua la orden del día es unidad, unidad de objetivos y unidad de acción. Y en ese esfuerzo de que habla usted de unir distintas fuerzas y de definir una agenda nacional o un plan de nación, ¿tiene la Alianza una propuesta mínima de lo que sería, digamos, un plan de cambio político en el país? Los obispos, por ejemplo, en mayo del año pasado plantearon una agenda de democratización y justicia. ¿Qué queda de esa agenda? ¿Qué es lo que propone la Alianza? Bueno, de esa agenda quedan muchos temas porque esa agenda que los obispos llevaron al señor Ortega, en realidad era una síntesis de lo que había surgido de la representación de la Alianza que estuvo en el diálogo nacional. Eran propuestas nuestras que ellos ordenaron y le dijeron esto es lo que el diálogo nacional le está proponiendo. De tal manera que ahí retomamos, por ejemplo, el cese de la represión, la necesidad de reformas electorales profundas en el sentido de que necesitamos garantizar que en este país tengamos elecciones como las pide la Carta Democrática Interamericana, que sean justas, libres y transparentes para que el pueblo realmente, como soberano que es depositario de la soberanía, elija dándole valor a su voto, sin fraude electorales, a su gobernante. Por supuesto que siempre está en nuestra agenda la libertad de los presos que continúan secuestrados en las cárceles de Nicaragua, quienes se les están achacando delitos comunes que no han cometido. Lo mismo que también el regreso de los exiliados al país, pero en condiciones de seguridad, de que puedan regresar con la seguridad y que no van a ser objeto de represalias por parte del gobierno. Por supuesto que en nuestra agenda siempre están los temas de la justicia y el tema de la democratización, que eran los grandes temas del diálogo nacional. Y, por supuesto, la reforma electoral, que incluso estamos planeando junto con un grupo de especialistas en temas electorales que ha trabajado conjuntamente con Alianza en una propuesta de reforma electoral que vamos a presentar posiblemente la próxima semana, o si no, los primeros días de septiembre, en un foro nacional para dar a conocer esa propuesta que vamos nosotros a acoger como propuesta electoral que está siendo elaborada por este grupo promotor con una colaboración de expertos de la Alianza y que vamos a presentarla como propuesta para que sea discutida con otros grupos de la sociedad civil, con los partidos políticos, en un segundo foro y que luego sea la gran propuesta consensuada que vamos a presentar como reclamo nacional para que este país recupere la institucionalidad democrática demolida por Ortega y para que tengamos elecciones justas, transparentes y adelantadas. Porque nosotros partimos de que en Nicaragua el país no resistiría ir hasta noviembre del 2021. Aquí la economía va cada día agravándose cada vez más. El país está en una situación de crisis. Aquí no está nada normal. Incluso el hecho de que el gobierno haya dado instrucciones a sus simpatizantes, a los ministerios, a las empresas del Estado, a las cooperativas de bus a fines del Estado que embanderen todos sus vehículos y toda su oficina para dar una imagen de normalidad, recuperando entonces la bandera nacional que ha sido el símbolo de los azul y blanco. O sea que la bandera azul y blanco ha triunfado porque finalmente el gobierno ya no lo va a criminalizar como la venía criminalizando, sino que ahora reconoce que es la bandera de todos los nicaragüenses, aunque claro que ellos lo están haciendo y cuando invitaron a que se enarbolara la bandera por todas estas instituciones del Estado y por estos simpatizantes del gobierno dijeron que es para rescatar para nosotros lo que nos arrebataron ellos. Nosotros tenemos que rescatar la bandera. La bandera siempre ha cobijado a todos los nicaragüenses. ¿Puede ahora el movimiento autoconvocado marchar bajo la bandera azul y blanco que el gobierno está intentando recuperar, como dicen ellos? ¿Van a marchar ahora en el mes de septiembre en las fiestas patrias el movimiento autoconvocado con la bandera azul y blanco? Nosotros creemos que en septiembre que lo hemos designado mes de la patria porque fiestas en realidad el país no está para fiestas porque seguimos siempre de duelo por los 328 muertos, por los más de 2.000 heridos, por los 120 presos que continúan en las cárceles. Pero sí creemos que si ellos han decidido que la bandera deja de estar criminalizada, vamos nosotros también a utilizar como lo veníamos haciendo siempre. Pero hay una diferencia. No es lo mismo enarbolar la bandera de Nicaragua por amor a la patria que hacerlo como lo están haciendo ahora ellos por una orden de un partido político o por una instrucción del gobierno. Hay una diferencia notable. Nosotros vamos a seguir utilizando la bandera como símbolo de que cobija a todos los nicaragüenses, como la bandera que merece el respeto de todos los nicaragüenses, pero que sabemos que es la semana de la patria de una patria que está de duelo. Doctor, esa propuesta de reforma electoral que usted dice que presentarán en los próximos días es para negociarla con la dictadura, con la OEA. Ortega ya dijo que no va a negociar reformas electorales, que las elecciones van en noviembre de 2021 y que solamente va a ajustar la ley electoral de acuerdo a su constitución. ¿Cuáles son los cambios mínimos o los máximos que la Alianza propone que se deben hacer? ¿Y cómo lo va a lograr si Ortega no quiere reforma electoral? Bueno, los cambios máximos los vamos a poner en el foro. Los mínimos te puedo decir que pasan por el cambio de las autoridades del poder electoral. Desde la cúpula, que es el Consejo Supremo Electoral, así como también por los consejos electorales regionales, departamentales, municipales, la depuración del padrón electoral, un sistema de sedulación que garantice que no se van a repartir por motivos políticos. Por supuesto, también vamos a establecer una serie de disposiciones que garanticen que los votos van a ser contados legítimamente y que el resultado va a responder a la voluntad del pueblo nicaragüense. Porque eso es lo que dice la Carta Democrática Interamericana. Nosotros nos estamos guiando por la Carta Democrática Interamericana, que dice que son elementos esenciales de la democracia. En primer lugar, el respeto a los derechos humanos, el Estado de Derecho, la independencia de los poderes del Estado, que en el país exista un sistema de sedulación de la justicia que realmente administre la justicia apegada a derechos y una autoridad electoral que garantice que las elecciones van a reflejar lo que realmente el pueblo depositó con su voto en las urnas electorales. A propósito de la Carta Democrática que usted menciona, el próximo miércoles finalmente se reunirá el Consejo Político de la OEA para confirmar la Comisión Diplomática de alto nivel, que nacería de una resolución de cancilleres en Medellín y estaría integrada por representantes de Canadá, Estados Unidos, Argentina, Jamaica y Paraguay. ¿Qué espera la alianza de esa comisión y de la gestión de la OEA? Bueno, yo creo que una de las cosas que la comisión va a traer es indicarle a Ortega de que hay un acuerdo de la Asamblea General de la OEA, organismo en el cual el Estado de Nicaragua toma parte hasta el momento y que, por lo tanto, el primer acuerdo de esa resolución de Medellín dice que instan a las dos partes a que renuden el diálogo a la mesa de negociación. Pero también pide que se permita el regreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del MECENI y también de otros organismos relacionados con derechos humanos como una representación de la alta comisionada para la defensa de los derechos humanos de Naciones Unidas. También se habla ahí de que esa comisión que las gestiones que vienen a hacer son las de alto nivel porque lo que dice textualmente la resolución es que se formará una comisión que designará el Consejo Permanente para que haga gestiones diplomáticas de alto nivel. Significa que viene a hablar pues con la pareja presidencial sobre estos temas y entre ellos están esos, ¿verdad? Y además se habla de las reformas electorales para garantizarle al pueblo de Nicaragua su derecho a elegir libremente a sus autoridades. ¿Qué pasa si Ortega no acepta esta comisión? Ya antes expulsó a la CIDH, expulsó a la ONU, expulsó al GA. Si Ortega no acepta a esta comisión, ¿cuál sería la posición de la alianza? Bueno, si Ortega no acepta esa comisión cometería un gravísimo error porque si no acepta la comisión eso sería un desaire a toda la organización de Estados americanos, incluyendo a los países del Caribe que en su mayoría se han abstenido, uno de ellos ha votado en contra, de tal manera que sería un desaire a no recibir esta comisión que es un acuerdo del máximo organismo de la organización, que es la Asamblea General Ordinaria. Y me parece a mí que la decisión más equivocada que podía tomar Ortega sería rechazarla. Si él la rechaza, entonces, ¿qué sucedería? Pues vendría la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática porque ellos vienen en cumplimiento del artículo 20 y en cumplimiento de ese artículo se hacen las gestiones diplomáticas de alto nivel. Pero si fracasan porque no puede venir la comisión o porque Ortega cuando venga la comisión se cierra y no se den nada, entonces tendrá que informar la comisión eso al pleno del Consejo Permanente. El Consejo Permanente por mayoría absoluta puede convocar una Asamblea General Extraordinaria y en esa Asamblea General Extraordinaria se recibe el informe y con 22 votos a favor podría ser Nicaragua suspendida de la 24, perdón, 24 votos Nicaragua podría ser suspendida de la Organización de Estados Americanos lo que le cerraría definitivamente a las puertas del Banco Interamericano. ¿cómo interpreta usted como coordinador de la Alianza esa declaración que brindó el Secretario General de la OEDA Luis Almagro en la que después de que en diciembre dijo que Nicaragua y el régimen de Ortega es una dictadura y por lo tanto se está aplicando ya la Carta Democrática ahora excluye a Ortega de la lista de dictaduras de América en la que solo menciona a Venezuela y a Cuba? Nos ha parecido una declaración sorprendente y desafortunada y además consideramos que contradice lo que antes ha sostenido el propio señor Almagro quien fue el primero que sugirió al Consejo Permanente que en Nicaragua se estaban dando condiciones como para iniciar el proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana quiere decir pues que en Nicaragua existe un régimen que no cumple con los requisitos esenciales de una democracia Doctor una última pregunta usted es vecino del presidente Ortega en el reparto del Carmen que está rodeado de barricadas y de policías y por lo tanto es un testigo privilegiado sobre lo que le dijo Ortega a un grupo de norteamericanos esta semana de que Jesucristo lo protege y que es su carro blindado y que el pueblo lo protege usted se lo ha encontrado alguna vez en el vecindario o ha visto pasar sus caravanas de guardaespaldas constantemente veo la caravana porque ponen la sirena y van dos Mercedes bien blindados camionetas de la policía adelante camionetas atrás motocicletas a los lados en fin un tren de seguridad y de protección que ninguno de los Somoza en los 30 años que estuvieron en el poder utilizó entonces ¿por qué esa protección? por eso que anda circulando ahí algo que me pareció muy divertido que ¿por qué no acepto una invitación del pueblo de Monibó para que vaya allá sin escolta a recorrer el pueblo de Monibó ya que el pueblo lo va a proteger que vaya a Monibó y haga la prueba para que demuestre que es cierto lo que dijo gracias al doctor Carlos Tunerman coordinador general de la alianza cívica no 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 no